Si te consideras un fanático de la Fórmula 1 como lo soy yo, seguramente ya estarás al tanto de las deplorables y racistas declaraciones que Helmut Marko ha hecho hace tan solamente unos días. Así es, la víbora de ocho décadas mejor conocida como Helmut Marko, quien, por cierto, es asesor deportivo de Red Bull Racing, está en el ojo del huracán una vez más. Este individuo, que por cierto es una figura central en el deporte del automovilismo, ha hecho comentarios recientes que simplemente no tienen cabida y justificación en un deporte tan global y diverso como lo es la Fórmula 1. Marco, que cuenta con una larga trayectoria, de hecho demasiado larga, debería de saberlo mucho mejor, en concreto y al punto. Esta es una entrevista que dio Placer Bus TV. Es ist la única vez que este técnico del documento de Polo, como es en el compuesto de Max o de Sebastián fue, pero las páginas son iguales más多少. Y ese renner fue a ser muy, muy buen de las páginas. Él tenía 3 personas que se despeinólicas, era el rato y no simplemente. La víbora de ocho décadas cuestionó las habilidades de Sergio Checo Pérez. ¿Y cómo lo hizo? Basándose en lo que erróneamente asumió como un origen sudamericano. Gracias a Marco, ahora me vengo a enterar que México ya no es Norteamérica y ahora somos parte del cono sur de nuestro continente. Obviamente, Checo es mexicano y eso lo hace norteamericano, no sudamericano. Pero más allá del fallo geográfico, lo que realmente causa desconcierto es el sesgo racial. Eso es lo que realmente hace servir la sangre de los que somos sudamericanos, norteamericanos, mexicanos, hispanoamericanos. No importa de dónde vengamos, hablamos español. Comunidades en línea, como es el caso de la plataforma RBR Daily, ya han expresado indignación. Sin embargo, el equipo de Red Bull Racing aún sigue en un desconcertante e incómodo silencio que causa molestia a lo largo y ancho del planeta. Los aficionados están exigiendo una disculpa pública e incluso muchos piden la renuncia de Marco de este equipo del todo acelerado. Los comentarios de la víbora de ocho décadas, además de ser un desastre en términos de relaciones públicas y a nivel interno como la parte de recursos humanos, también tienen serias implicaciones en la moral de un equipo. Y mi pregunta es, si la atmósfera está tan cargada públicamente, ¿cómo estará el ambiente dentro de este equipo de Red Bull? ¿Qué es lo que Checo está pensando de todo esto? Y ahí no termina todo. Sabemos bien que Helmut Marco también ha tenido ya muchas discrepancias públicamente con Christian Horner, que es el director de equipo, discrepacias en lo que respecta al futuro de Checo Pérez. Marco, en cada entrevista donde saca su lengua viperina, sugiere que Lando Norris o cualquier otro corredor podría ser una mejor opción para Red Bull. ¿Qué tipo de señales envía esto al equipo más exitoso de la Fórmula 1? ¿Cómo afecta esta división a la cohesión que se necesita para poder competir en los niveles más altos del deporte? Y para aquellos que piensan que esto podría ser un evento aislado, déjenme recordarles que ya en agosto del 2022, Marco hizo comentarios similares sobre Checo Pérez. Esta no es la primera vez y la Fórmula 1, que es una organización que debería de encabezar la lucha contra la discriminación, necesita tratar este problema que ya tiene una cola de serpiente que le pisen. ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora? Bueno, en mi opinión, lo primero que se necesita es una disculpa pública de Helmut Marco. Pero una solución mucho más radical y que realmente sería necesaria es el retiro de la Fórmula 1 de este señor. El hombre ya se encuentra en un estado senil, en un estado donde no se da cuenta de las cosas estúpidas que está diciendo. Honestamente, esa es la única forma de poder evitar que este señor haga más daño a la reputación e integridad del equipo de Red Bull Racing. ¿Qué vale más? ¿La experiencia de una víbora de ocho décadas? ¿O el futuro de un equipo que aspira a la excelencia en un deporte que es global? Mientras seguimos esperando una respuesta oficial de Red Bull Racing, el reloj no se está deteniendo y el silencio no hace más que complicar las cosas para este equipo. En una época donde la justicia social y la equidad deberían de ser primordiales, hay que tomar en cuenta lo que está pasando dentro del equipo de Red Bull. Y cierro con esta pregunta. ¿Puede este equipo darse el lujo de permanecer callado? El tiempo se está acabando y la presión está aumentando para Red Bull. ¿Necesitan hacer algo? ¿Escogen el silencio o deciden enfrentar este incómodo elefante? Perdón, serpiente que está en esa habitación. Yo soy Poncho de Anda y si te ha gustado este video, te invito para que te sumes a esta comunidad que ya supera los 50 mil suscriptores. Por lo pronto yo me despido, no sin antes invitarte para que le des un like al video. Poncho de Anda, cambio y fuera. Poncho de Anda, cambio y fuera.